Música Bienvenidos a una nueva edición de nuestro observatorio rural, un espacio como siempre lo decimos para actualizar junto a ustedes los principales indicadores agropecuarios. Comenzamos como lo hacemos de manera habitual con la actividad ganadera, con el mercado ganadera, pero antes hacemos un punto y aparte para hacer referencia a que la ganadería ha sido el rubro productivo que mejor ha salido parado tras las copiosas lluvias que regaron al territorio nacional y que generaron perjuicios y daños importantes a nivel de otros rubros productivos. Ahora sí seguimos y vamos a ampliar la información que tiene que ver con el mercado de haciendas, que por cierto el exceso hídrico de las últimas semanas enlenteció la entrada de ganado en las plantas en un mercado que presenta precios similares a la semana anterior. En este contexto el kilo de novillo gordo se mantuvo unos 3 dólares con 33 centavos por kilo y en segunda balanza, en tanto la faena se ubicó en las 35.672 cabezas, cifra que está por debajo de las 38.000 cabezas registradas en la semana pasada. La reducción en la operativa industrial se explica en parte en que algunos productores optaron por retener sus ganados en la espera de mejores precios, sobre todo ante la exuberante oferta forrajera que ofrecen hoy en día los campos tras las lluvias. Actualizamos ahora los precios de las diversas categorías, con la pizarra de la Asociación de Consignatarios de Ganado del Uruguay. Categorías generales, novillos gordos, razas carniceras, en pie 1 dólar con 77 centavos, en segunda balanza 3 dólares con 33, tendencia estable. Vacas gordas, razas carniceras, en pie 1 dólar con 52, en segunda balanza 3 dólares con 0.09 centavos, estable. Vaquillonas gordas, en pie 1 dólar con 68, en segunda balanza 3 dólares con 22 centavos, a la suba. Categorías para industria, toros y novillos, en pie 1 dólar con 32, y en segunda balanza 2 dólares con 35 centavos, tendencia estable. Vacas manufactura, en pie 93 centavos de dólar, en segunda balanza 2 dólares con 0.01, a la baja. Y categoría conserva, en pie 78 centavos de dólar, y en segunda balanza 1 dólar con 73, a la baja. En lo que hace a la reposición los precios promedio y en dólares por kilogramo en pie son los siguientes. Terneros de hasta 140 kilos, 2 dólares con 32. Terneros de 141 a 180 kilos, 2 dólares con 0.09 centavos. Terneros de más de 180 kilos, 1 dólar con 99. Novillitos de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 95. Novillos de 241 a 300 kilos, 1 dólar con 86. Novillos de 301 a 360 kilos, 1 dólar con 76. Novillos de más de 360 kilos, 1 dólar con 69 centavos. Terneros de hasta 140 kilos, 1 dólar con 90. Terneros de 141 a 200 kilos, 1 dólar con 85 centavos. Vaquillonas de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 77. Vaquillonas de más de 240 kilos, 1 dólar con 65 centavos. Vaquillonas y vacas preñadas, 580 por pieza. Vacas de invernada, 1 dólar con 44 centavos. Cerramos con piezas de cría 363 por pieza.